Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Para los que no nos conocen, veo algunas caras conocidas y otras que aún quizás no nos conocen, voy a partir por presentarme. Mi nombre es Andrea Cabello, yo soy la directora de OCO Work. Nosotros somos una plataforma de apoyo al emprendimiento y contamos con el apoyo de Corfo y de Codelco. Les quiero además partir contando que esta reunión va a quedar grabada, va a quedar después disponible en nuestro canal de YouTube por si quieren después repasar algo y además estamos transmitiendo nuestro Facebook Live para que sepan. Hoy día sabemos que están muy interesados en posturar al Prae, sabemos que es todo un tema llenar el formulario. Muchos de ustedes probablemente van a necesitar algún apoyo, nosotros estamos ahí para eso. Pero quisimos preparar esta instancia para que lo conversemos de forma grupal y para que nuestro invitado de hoy nos pueda alinear, sobre todo dar un lineamiento de las preguntas que hacen en el formulario y cómo estas están estructuradas bajo una metodología de la que vamos a hablar hoy. Nuestro invitado de hoy se llama David Vargas, él es gerente general de DUAM Innovación al Sur del Mundo. OCOWORK es un proyecto de DUAM, así que estamos muy relacionados, trabajamos juntos hace mucho tiempo y él además es profesor de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Olfibáñez, de la Universidad de O'Higgins y de la Universidad de Chile. Así que tiene hartos conocimientos que nos puede compartir hoy día, la idea es que puedan resolver todas sus dudas respecto de cómo completar bien el formulario para hacer una postulación exitosa al Prae. Bienvenido David, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todas y a todos. Estoy bien, siempre me pongo un poquito nervioso antes de presentar, así que también con un poquito de nervio que siempre es bueno para poder entregar toda la mejor ayuda que podamos a nuestra red de emprendedores de la sexta región del OCOWORK. Como dijo Andrea, yo soy el gerente general de DUAM, pero soy el, estoy desde el inicio hoy, del OCOWORK, del cual Andrea hoy día es su directora y Karen ahí es su coordinadora regional. Y soy asesor del OCOWORK, así que esto es parte del trabajo que tengo que hacer y lo hago con mucho agrado y con mucha felicidad poder entregar herramientas. Quizás vamos a tener que hacer una segunda charla, lo aviso al tiro, porque es harta materia, ya, porque lo que está de base que vamos a ver hoy día es la metodología de Lean Startup, que está como, hay que saberla como de memoria para poder trabajar hoy día en emprendimiento en Chile y particularmente con la CORFA. Si quieres nos puedes ya compartir pantalla. Partimos nomás, nadie más va a decir, partimos nomás, directo al grano. Sí, partamos. Después se van a ir sumando preguntas, así que por favor en el camino, mientras vayamos viendo la presentación, vayan dejando todas sus preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo, ¿ya? Perfecto, ya. Vamos a partir, como les dije, hoy día vamos a hablar de esta metodología de Lean Startup. Básicamente, esta metodología fue creada por Eric Ríez, que es un emprendedor, esto es súper importante destacar, y él crea esta metodología a raíz de sus fracasos, ya un fracaso en particular de un emprendimiento que se llamó INBU, y realmente a mí me llega mucho esto porque yo voy a contar un poco de mi experiencia. Hoy día, Dome es una empresa consultora, ya nos dedicamos a ser consultorientes de innovación, pero van cuando nace, nace en un programa de incubación, así como lo que hace hoy día con nosotros INCUAUC, el Centro de Innovación en Yelini, que ayuda a partir a los emprendedores. Nosotros estuvimos como Dome incubado en la primera incubadora que existió en Chile, yo soy como, lo he dicho en otras charlas, soy como Peter Rock de la innovación, todos dicen que veo más joven, pero aunque no he hecho ninguna cirugía, tengo los 45 años que tengo, y partimos en esta incubadora que se llamó Access NOA, que estuvo en la Universidad de Chile, y estábamos dirigidos ahí por un grupo de profesores que tenían muy buenas intenciones, pero no teníamos metodologías. Yo hoy día miro todas las metodologías que hay, lo que existe, el año 2001, en la prehistoria del emprendimiento en Chile, este proyecto estuvo aprobado por Corfo, y cometimos todos los errores que podíamos haber cometido, o sea, como cuando yo veo la lista de los 10 típicos errores que cometen los emprendedores, nosotros cometimos 9, 9, 9. Y cuando uno fracasa con un startup es bastante doloroso, que siempre cuando uno parte uno está asociado con amigos, lo típico, nosotros partimos los compañeros de universidad, más los amigos, los mejores amigos, nosotros somos amigos y nos va a ir bien, y vamos a ser amigos por siempre, las pinzas, las amistades se resienten con los fracasos, y de hecho este libro parte en el prólogo donde él cuenta a partir de un fracaso, y de hecho es como súper melodramático porque está lloviendo, vienen de que habían estado 6 meses desarrollando un producto que fue un fracaso, y es como la escena lloviendo y se separan los dos amigos, que eran socios y no se ven más. Entonces, a lo que voy es que a mí hoy día esto me hace sentido, porque esta metodología a lo que nos ayudan es a equivocarnos rápido o barato, ese es el principal concepto, y rápidamente obtener feedback de nuestros potenciales clientes. Y acá él mezcla dos conceptos que son básicos, que es el concepto de Lean, este concepto que viene de lo que hicieron los japoneses, que viene de los procesos que Lean significa como sin grasa, limpio, de hecho alguno de ustedes a lo mejor ha tenido experiencia de trabajar en alguna empresa productiva, y están los indicadores de gestión definidos, y siempre dicen, oye, es que reducir la grasa, tenemos que ser más eficientes, y bueno, y ahí el gran ejemplo fue el Lean Manufacturing de Toyota, que realmente fueron muy exitosos en hacer esto, que es como producimos con la menor cantidad de desperdicio, con el método Just-In-Time. Entonces, Eric Ries toma, él sabía parte de estos conceptos, toma el tema del concepto de Lean, y no me queda con otro concepto que es re importante, que es el concepto de desarrollo cliente de Steve Blank. Y así, eso es lo que toma estas dos metodologías, la mezcla, y propone una metodología, que es de Lean Startup, bajo una definición bien particular, ¿ya? Y esta es la definición que él da de una startup. Que una startup es una institución, como dice, humana, diseñada para crear un producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. O sea, esto es como, este juego es solo para valientes, o sea, acá realmente hay que tener, hay una palabra que identifica mucho, resiliencias. Esto es como ser monopófido, te pegan, te dan, porque cuando uno va partiendo, tiene la incertidumbre extrema, porque una startup no está creando, por un lado, un producto y servicio innovador, y al mismo tiempo está creando una compañía. Quizás a muchos de ustedes les ha pasado que están trabajando, están apestados en sus pegas, y esto lo escucho mucho, y me pasa que nosotros trabajamos mucho con la minería, donde los sueldos, todos sabemos que son buenos, y mucha gente con la que me tengo que conversar están apestados, pero no se atreven a emprender por el temor al tema de las lucas. Entonces, emprender tiene mucho que ver con emociones. O sea, aquí, yo he dicho muchas veces, le digo a mis amigos que el camino espiritual más importante para mí, y aparte del día de que estoy esperando a mi primer hijo, y que viene el camino, y el tema de crear una familia, ha sido emprender. O sea, porque uno se enfrenta a sí mismo en un espejo donde no tiene a quién echarle la culpa, porque cuando uno está en una empresa, a veces uno después echa la culpa al jefe, a la empresa, a que hay en el factor externo, pero acá es uno frente al mercado creando algo nuevo que no sabemos si realmente va a funcionar o no. Entonces, imagínense que ya crear algo nuevo, incluso estando dentro de una compañía, cuando en una misma compañía quieren crear un producto nuevo, ya hay una condición de incertidumbre extrema. Imagínense que nosotros estamos creando por un lado un producto y al mismo tiempo armando una empresa. Por otro lado, pónganse en el caso que mucha gente que de repente tal vez está el jefe, tal vez está la P, que quiere armar su empresa y no se tira también por miedo, aunque no quiera crear un producto innovador. O sea, oye, me quiero poner a hacer pan, me encanta el pan, quiero hacer pan de masa madre, quiero hacer un pan sin gluten y quiero armar mi propia panadería o sueño con cocinar. Chuta, y siendo que eso no es innovador, o sea, es pan, el pan se vende, la comida se vende, aún así, en los negocios tradicionales nos enfrentamos a nuestros propios miedos a la hora de emprender. Entonces, por eso esto es como ya el adjetivo incertidumbre extrema, extrema, a mí me hace mucho sentido porque estamos haciendo por algo innovador y por otro lado un tema de creando una empresa. Y él plantea cinco principios básicos que son que los emprendedores están en todas partes, tienen que ver con, de hecho, hay diferencia un poco, y se diferencia de lo que es el espíritu emprendedor con lo que es el espíritu innovador o con lo que es ser innovador, y el emprendedor son características de ella que justamente son personas que toman más riesgo, que van hacia adelante, que tienen más resiliencia, y eso también uno lo puede ejercitar. Bajo este paradigma de lo que es el Lean Startup, ahí cuando miro para el lado porque tengo dos pantallas, estoy viendo la presentación allá, acá estoy mirando la cara de usted, entonces, cuando tenemos el tema de bajo este paradigma de Lean Startup, el tema del espíritu emprendedor, acá este autor lo denomina que es management, o sea, que es un estilo de gerenciamiento y cómo yo gerencio un proyecto, una empresa, bajo estas condiciones de incertidumbre extremo. Ahora, es interesante que la palabra emprendedor, la definición, hay una muy antigua que debe ser como del 1700, que es de un diccionario español militar, y que dice como caballero de grandes hazañas, o sea, ya hablaba como de un espíritu de algo que tiene más que ver con características personales de hacer una gran ensaña, o sea, de tomar riesgo de ir hacia adelante, entonces, hoy día tenemos el tema emprendedor, todos quieren ser emprendedores, todos queremos ser emprendedores, todos somos emprendedores, pero la palabra es antigua y da cuenta de notables hazañas, así que es bien interesante. Lo otro que se plantea acá, como dije, cinco principios, ya los emprendedores están en todas partes, el espíritu de emprendedores es management, y es aprendizaje validado, ya así, acá el yo creo, yo pienso, a mí me encanta, oye, mi idea es la más bacán, estoy haciendo un producto increíble, de hecho, en clases me pasa mucho que los estudiantes me dicen, oiga, profe, si hago esto, me va a ir bien, no tengo idea, o sea, de verdad que no tengo idea, no tengo una bola de cristal, no tengo un turbante, o sea, no veo el tarot, ya, respetando mucho todas esas artes, porque acá lo más importante es, yo creo algo, tengo una idea, rápidamente voy a prototipar, acá la palabra productivo, mínimo, viable, es tomar relevancia, prototipos, de baja resolución, o sea, rápidamente voy, bosquejo un papel, hago un PowerPoint, y voy donde clientes reales a validar, ya, y no espero, de hecho, a nosotros nos pasó, y por eso a mí, cuando yo leí, veía esta metodología ya más viejo y me empecé como a decir, chuta, esto me hace mucho sentido, nosotros cuando partimos con Duamp, nos pusimos a desarrollar un software, teníamos un cierto diagnóstico del mercado a partir de la experiencia de otro socio y la mía de haber trabajado en una empresa de gestión de activos mineros, pero nos tiramos de lleno al tiro a desarrollar código, a hacer el software, y avalados en ese entonces por, y los quiero mucho, tengo muy buena relación con ellos todavía, los directores de esa incubadora porque tampoco sabían, estaban creando la primera incubadora, nadie sabía, y era como, sí, Dar y nosotros quemando lucas de nuestro, o sea, en ese emprendimiento perdí el primer auto que me había comprado con mi primera pega, con crédito, y de hecho, lo perdí, tuve que seguir pagando, pero yo decía, ¿cómo hicimos eso? O sea, nos pusimos a desarrollar un software sin tener feedback de un cliente real, entonces acá la idea es poder equivocarse rápido y brato, y la idea es que nosotros creamos prototipos para medir, para validar hipótesis, para aprender, y en ese proceso de aprendizaje validado, nosotros vamos tomando la decisión si vamos por el buen camino y seguimos adelante, o si tenemos que humildemente aprender y decir, chuta, ¿sabes qué cabro? Corrijamos el camino, por acá no va, va por este otro lado, pero es mejor hacerlo pronto, corregir, ahorrar dinero, y también uno cuida las relaciones personales con los socios, porque cuando un starter que a nosotros nos pasó fracasa, realmente todos empiezan a echar la culpa uno a otro y eso no es saludable, ¿cachai? Como que, no, acá es mejor llegar como si, si que el quinto principio es una contabilidad de la innovación, o sea, ser accountable y decir, oye, mira, estos son los datos de este primer experimento y de acá ¿qué podemos aprender? Hacer reuniones de aprendizaje. Todo esto que les acabo de decir se resume en esta siguiente diapositiva que después esta presentación va a quedar, así que, y como dice ahí, terminando la otra pantalla, el toma estos principios de Lean Management, voy a poner acá, a lo mejor puedo poner el puntero láser, ¿no es cierto? Se ve el puntero láser, ¿no es cierto? Sí, se ve. uno toma, el tomo de los conceptos de los principios Lean que vienen de Lean Manufacturing de Toyota, toma los conceptos de Customer Development y crea este método y como les digo yo acá, rápidamente lo que vamos a ir es construyendo rápidamente prototipos, vamos a definir un código o indicadores para poder medir, cuando medimos, recopilamos datos y con estos datos vamos aprendiendo y vamos retroalimentando y esto es lo que se llama un ciclo de aprendizaje validado para ir creciendo en nuestro emprendimiento. Básicamente, acá es lo que ya hemos dicho, aprendizaje validado, experimentación científica con usuarios reales, o sea, no sirve nada con estar en un asado y decir, oye, tengo la tremenda idea de los amigos porque si estamos con una cervecita, todos van a encontrar que lo que vamos a hacer es increíble o contarle a la familia a la mamá, no sacamos nada como dice un amigo con encontrarnos nosotros bonito al espejo, sino que otros nos tienen que encontrar lindo, entonces acá el tema es bien, acá tenemos que ir rápidamente a la dura, o sea, ya, a ver esta cuestión, realmente hay mercado, hay clientes, o sea, realmente, o sea, vamos a ver y decimos, oye, hay gente que realmente quiere esto, están dispuestos a pagar por esto y entrar en este círculo como dice ahí de crear, medir, aprender rápidamente y realmente esto es un cambio paraísima, así como a mí me hizo como así cuando algo te hace, te queda la cabeza porque yo vengo de la escuela antigua, o sea, claro, hoy día a lo mejor a los cabros más jóvenes uno le dice esto, a los que están estudiando en la universidad y ya están viendo esta metodología y es como todo a lo mejor más obvio para los que somos más viejitos, el aprender esto para mí ha sido un cambio de paraísima, o sea, ver las cosas de otra manera, por ejemplo, el mismo autor da en su libro este ejemplo de zapos, que acá Nick Swim fue su fundador y por ejemplo yo les digo a usted, oye, creemos una tienda de zapatos online, esto fue el año 2001, si no me equivoco, 2002, muy tempranamente en la era internet, él quería vender zapatos online, hasta el día de hoy si yo a lo mejor lo hablo con un amigo de crear así una tienda de zapatos o quizás pensemos, oye, vendamos ropa deportiva online o vendamos repuestos de bicicletas online, nosotros vamos a pensar, oye, ¿qué repuestos vendemos? o pensemos a lo mejor accesorios para bicicletas, oye, ¿qué accesorios para bicicletas vendemos? ¿vendamos casco? ¿vendamos guante? ¿vendamos, no sé, por ropa de bicicleta? ¿qué ropa traemos? ¿cuántos cascos tenemos que traer? ¿qué modelo? nos va a empezar a hacer quizás desde el paráimen un montón de preguntas y nos vamos a enredar con, chuta, ¿cuánto inventario tenemos que tener? y sobre todo si hemos trabajado en una empresa vamos a decir, oye, pero hay que calcular que tiene el inventario, ¿cómo va a saber el que es el stock? y nos vamos a ver un montón de preguntas que cuando uno está emprendiendo no tienen relevancia. ¿ya? porque lo primero que nosotros queremos ver es si lo que queremos vender, por ejemplo, este tipo, dijo, fue uno de los primeros, si no el primero que vendió zapatos online, él quería testear y saber si vendía, si iban a ver, iba a haber demanda, iba a haber mercado y si la gente estaba dispuesta a comprar un zapato por internet. ¿y qué hizo? creó la página web de venta, no compró ningún zapato, fue a las tiendas locales, sacó fotos y cuando ya hubo la primera compra fue el mismo a comprar los zapatos para entregarlos. o sea, no estamos preocupados en la etapa primera de ganar dinero, estamos preocupados de hacer un experimento, de testear y validar la hipótesis que nosotros estamos planteando. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, oye, creemos una tienda de ventas de cualquier cosa hoy día o mira, quiero hacer pan, así porque también esto no es tan solo para productos innovadores y son entretenidos, oye, quiero hacer pan, pero a la gente le gustará mi pan, no me voy a poner al tiro a arrendar un local para hacer una panadería, para comprar horno y hacer una, no, o sea, haré pan en mi casa, lo ofreceré por internet a través de una cuenta hoy día de Instagram, veré si la gente, veré el feedback que la gente me da, me dice, oye, su pan es increíble y con ese mismo feedback, pero si la gente no me dice nada que mi pan es increíble, gente real, no mi mamá, ni mi esposa, ni mi amigo, sino que gente, no me dice nada incluso, a lo mejor no es el feedback, digo, chica, a lo mejor no está tan bueno mi pan, ¿caché? Cómo diferencio del pan que los otros venden, pero la gracia es que estas metodologías nos llevan también a quebrar el primer escalón, porque uno siempre cuando quiere partir no sabe por dónde partir, entonces, yo lo digo por experiencia, yo estudié, ingeniería, y lo que digo, acá, los mejores emprendedores casi siempre no han estudiado nada, ¿y por qué no han estudiado nada? ¿por qué son buenos emprendedores? Porque no tienen los bloqueos mentales que tenemos los que hemos estudiado mucho, porque vemos, cuando uno estudia mucho lo que ve son problemas, son barreras, entonces, acá nos sirve la planificación, no sé, por la carta acá en detallada, porque no sabemos lo que va a pasar, lo que tenemos que tener claro es qué queremos validar. Bueno, y esta experiencia, este gallo, fue, un exitazo, o sea, esta empresa, él validó, que había, y esto es real, o sea, este gallo sacó fotos, no compró ningún producto, validó con una página web, validó una, que había atracción, que es una palabra que ustedes van a escuchar mucho, tracción, 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 ya que, la atracción más importante es vender, ya, o sea, eso no nos podemos confundir, esa es la atracción más, así, la más ruda, así, ya, ¿cuánto vendimos? uno parte muchas veces con otro tipo de tracción, que es típico que creamos una página web, y vemos cuánta cantidad de visitas tiene la página web, o el feedback de los clientes, cuántos likes, cosas así, pero la dura es la venta, esa es la dura, ya, o sea, si, no podemos vivir de likes, o sea, no se vive de likes, aunque, los likes hay que convertirlos en venta, y este tipo probó al tiro de tracción en venta, y bueno, y Zappos, en historia corta, fue adquirido en 780 billones de pesos chilenos en el año 2009 por Amazon, ustedes pueden entrar a Zappos hoy día, todavía existe, es una empresa exitosa, real, y que tuvo un origen súper simple, entonces, esto para mí ya es un primer cambio, y el autor da otro ejemplo en su libro, que es el de la lavandería del pueblo, que fueron unos, unos indios en India, que, dos emprendedores, que quisieron probar una lavandería móvil, y quisieron, subieron una lavadora a una camioneta con un generador y partieron, y les resultó exitoso, y pivotearon, eso es lo interesante, con un prototipo de baja resolución, se dieron cuenta que había demanda, y finalmente crearon una empresa que es la lavandería del pueblo, que son kioscos móviles con lavadora y secadora, eso es el otro caso que él da, pero acá lo interesante es partir con un prototipo de baja resolución y poder ir a validar rápidamente al mercado y ver si hay personas que están dispuestas a pagar, entonces, yo les digo yo, constantemente, como los paradigmas, a veces, el cableado que uno tiene, y de hecho ahí toda la ciencia de la de la neurociencia dice que muchas veces los patrones que aprendemos, sobre todo cuando niños, es como un cableado que queda bastante rígido, a veces nos cuesta desarmarnos ese cableado para reclablear la mente, yo constantemente tengo que volver a eso y por eso hago clases, porque me permite rápidamente volver a conectarme, porque si no vuelvo rápidamente mi cableado antiguo, entonces, si dijéramos idea, oye, hagamos una tienda de venta de artículos y digo, ya, entonces, y dónde vamos a comprar las cuestiones en China y cómo las traemos y el inventario, ¿cuál es? ¿qué pedimos? o sea, ¿cuántos cascos? ¿qué modelo de casco? ¿con qué colores? Voy a empezar a enredar con una cuestión, en cambio, es mucho más fácil partir, creamos la página web que a lo mejor de e-commerce hoy día nos va a costar un millón de pesos, podemos negociarla, pero no nos va a salir más de un palito, saco fotos de distintos productos que están disponibles, las pongo y vendo, no voy a ganar plata, pero voy a empezar a ver que hay tracción, e iré yo mismo a comprarla o la pediré yo mismo por Mercado Libre, se la mandaría a la persona, pero acá los emprendimientos en un inicio se valían la hipótesis más que estar preocupado al tiro de tener un modelo de caja súper consolidada. En nuestro primer emprendimiento, aparte de habernos puesto a programar como chancho el software, nuestros mentores de la época me hicieron hacer un plan de negocio que tuvo como 120 más los anexos de haber llegado a las 160 páginas el plan de negocio con un flujo de caja en un Excel proyectado a 20 años con bank, con TIR, con análisis de fuerzas de Porter, o sea, y en ese tiempo era una locura y nosotros mandamos se imprimía, estamos hablando de año ya 2002, 2003, uno lo imprimía y lo mandábamos a corregir y todos eran profesores de la Universidad de Chile, yo los amo, de verdad, tengo la coro viniendo de ellos e hicieron todo con buena intención, pero ninguno había emprendido, entonces seguían bajo el paradigma académico, entonces el plan de negocio al final era una tesis y efectivamente fue una tesis que para lo único que sirvió, porque el negocio fracasó, es para que uno de los socios se titulara de ingeniero civil industrial, menos mal que sirvió para algo porque por último él sacó algún beneficio, pero nos volvía, de verdad, hicieron la locura, o sea, voy a tomar un cuaderno, nosotros mandábamos esto impreso y daba una vuelta, todavía me acuerdo, como por los distintos directores de la incubadora y nos volvía a corregir y cada uno tenía como un lápiz de color, entonces el lápiz rojo era de tal persona, el lápiz verde de otro y nos volvía así como la coma, oye, el flujo de caja, entonces cuando uno está emprendiendo al principio, qué más mentiroso que el van, qué más mentiroso que el flujo de caja si esas son puras suposiciones y no es lo más importante, lo más importante es ir rápido al choque, al mercado, ya, ver si lo que nosotros queremos crear, lo que queremos hacer, realmente hay mercado, si hay gente que está dispuesta a pagar por eso, si no para que corrijamos y humildemente digamos, seis cabros por acá no vas, hagamos otra cosa, no vendamos zapatos, no vendamos, sé que tu pan no es tan bueno, sé que está bueno para ti, para tu familia, pero no es tan bueno, o sea, realmente tienes que pensar en otra cosa o tómate un curso de pan y realmente métete en el tema del pan y haz el mejor pan, pero hoy día no te diré porque te falta, ¿estás ahí? Pero eso es lo que te lo diga el mercado. Entonces acá el aprendizaje y que nos cuesta mucho y a mí y es lo que más nos cuesta, me cuesta a mí porque también me enamoro mi idea y creo que mi idea es la mejor, digo, no sé, aquí tengo que salir de esto y tengo que ir rápidamente al mercado y también les cuesta a los estudiantes cuando hago clases en la universidad, ahí con la Andrea hacemos clases en la universidad de Ujín, esto cuesta un montón, o sea, nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort, como que no, y nos da vergüenza y la mayoría son tímidos y cómo me ir a preguntar, pero lo maravilloso es que cuando lo logran hacer y van a preguntar, vuelven y dicen, oh, profe, ¿sabes qué? Realmente fue increíble porque, y vuelven y con algo dado totalmente vuelta. Hace poco escuchaba a una niña emprendedora en la universidad de Adolfo Ibañez y sigue pasando hoy, o sea, lo que a mí me pasó hace 20 años, año 2001 partimos, casi 20 años, o sea, si tuviera un hijo, si hubiera tenido un hijo tendría 20 años, 19 años tener en la universidad y lo veía que hace poco le pasó a un emprendedor hace un par de años en la Adolfo Ibañez, lo mismo, exactamente la misma historia, concurso de innovación, y era, nosotros estábamos metidos en el tema, entonces, cobre antimicrobiano, auspiciado por, ya, entonces, ¿cómo le metemos partículas de cobre o nanopartículas a distintos productos? y esta niña se metió con el tema del embalaje, ¿ya? y con el material, oye, pero se empezó, mostraba ella, y la misma historia, se ganó todos los concursos en la universidad, todos, todos los profesores, bueno, bacán lo que están haciendo, bacán, ya, empresa formada, y habían hecho un embalaje para uvas, ¿ya? como la uvas exportar, se echa a perder, y le sale un honguito, ¿ya? Así como un embalaje con nanopartículas de cobre, impecable, empresa, y tenía que ser con nanopartículas de cobre, porque auspiciaba Coelco Labs, que era una filial de Coelco, que ya no existe, que propiciaba este concurso, todo esto con un formato académico, curso, concurso, ganata, y le mostraba la foto en la presentación con el cheque que se ganaron, todo, nunca hablaron con la gente que exportaba uvas, nunca, y hasta que al final hay un gallo así, oye, voy a hacer una pregunta, a lo mejor es media tonta, pero, ¿han hablado con alguien que exporte uvas? Y a la empresa crea, no, no habían hablado, y van a hablar con la gente de subsoles, da una empresa agroindustrial, y el dueño de subsoles les dice, oye, pero este embalaje no me sirve, porque es hermético, y la uva necesita respirar, corta, entonces, esta metodología es lo que nos llevan es justamente eso, ya, a veces nosotros, a nosotros nos pasó también nosotros, yo participo con la Andrea en un emprendimiento de cobre antimicrobiano, de hecho acá les voy a mostrar, tengo una antigua carcasa que hicimos para una baranda de cama, esto es una lesión de cobre, preciosa, y realmente ahí yo apuñé una frase que dice, hay amores que matan, ya, entonces hay que tener súper claro cuando uno está muy enamorado de algo, porque te puede ir con todo al barranco, y arrastrar a gente, arrastrar un montón de situaciones, y entonces rápidamente validar, y nosotros, menos mal que alcanzamos a dar un pivote, hemos estado todavía pivoteando, y nos fuimos a otro tema relacionado con la propiedad antimicrobiana en el cobre, pero en otro formato, que nos permiten llegar con productos más económicos, porque esto es caro, y el mercado no está dispuesto a pagar lo que vale ese producto por la propiedad que te da, entonces rápidamente ir a textear, entonces, ya lo he dicho algunas de estas cosas, ¿qué es lo que quiere decir esto en la práctica? Que lo que vamos a hacer a alguien le importa, ¿ya? Fuera nuestro círculo de amistades, familia, etcétera, que hay un mercado, que hay gente que está dispuesta a pagar, que también tenemos que validar el modelo de negocio, o sea, cómo vamos a llegar con este producto al mercado, los canales de venta, nuestro producto mínimo viable, pero también que seamos capaces de construir algo, ya sea yo, porque si yo quiero vender pan y no sé hacer pan, es como, y a veces nos pasa y nos pasa con emprendedores que quieren hacer cosas y no saben hacer lo que quieren vender, entonces, ok, a lo mejor está súper bueno tu diagnóstico, pero si tú no sabías hacer pan y veis que el mercado del pan está creciendo y toda la gente, el pan artesanal y demás a madre está creciendo, bueno, y no sabías hacer pan, pero veis que te querías meter en ese mercado, tenés que buscarte un socio que sepa hacer pan, corto, o sea, es como arma equipo, a lo mejor tus habilidades van por otro lado, que vayas a poder hacer una buena marca, un buen branding, un buen packaging, que hay muchos de los canales comerciales y vayas a poder llegar al producto, ok, pero alguien en el equipo tiene que saber hacer lo que estamos vendiendo, que somos capaces, que somos confiables, esta parte es súper importante, que somos confiables para poder ejecutar lo que estamos haciendo que vamos a hacer y, bueno, lo que ya había dicho y que también como líderes y por eso un tipo de management que podemos poder encantar a gente que queremos que se suba al carro, que sea parte de nuestro equipo. Entonces, es un tipo de management, es un tipo de gerenciamiento. ¿Y por qué estamos hoy día viendo esto? Y la Andrea partió diciendo el tema de Corfo. Porque hoy día todo lo que es capital semilla en sus distintos formatos, Prae, semilla nacional, startup chile, con sus distintos fondos, todo lo que se llama capital SIP, ya que es como cuando uno parte, cuando uno se enfrenta al cuestionario, la mirada es de esta metodología. Que uno tenga detectado bien cuál es el problema o la oportunidad que está visualizando, cuál es nuestra solución, cómo hemos ido testeando, si ya hay algo que hemos testeado o cómo vamos a testear. Con datos, ya por ejemplo, si yo realmente siguiendo el ejemplo del PAN, si yo realmente oye, no, mira, yo me quiero meter en este, oye, tener datos de cómo está creciendo el mercado del PAN artesanal, del PAN de masa madre, ver bien cómo está creciendo y ver bien la oportunidad que ahí hay con datos reales. Mostrar cómo vamos a, si ya hemos testeado otra acción o cómo vamos a seguir testeando otra acción. Hay distintas maneras de testear tracción dependiendo en la etapa que estemos, ya ahí, por ejemplo, la más dura y la mejor es vendiendo. O sea, esa es la más, la más, esa es como la que nos pone felices, o sea, créeme que es rico vender, o sea, cuando uno logra vender un proyecto, lograr ir como conquistar a alguien que cree en ti y que está dispuesto a arriesgar su dinero, a poner sus lucas en un proyecto, en un servicio que uno está dando, chuta que es rico y la cuestión empieza a funcionar. Pero a lo mejor si estamos en una etapa muy temprana y estamos haciendo un producto realmente innovador que está rompiendo algunos mercados y tenemos que validar otras hipótesis, antes de llegar a la venta también hay maneras de ir probando tracción. Por ejemplo, ¿cuántas referencias tenemos? Por ejemplo, podemos decir, oye, hay gente top que está usando nuestro producto y acá viene el concepto de early adopter, o sea, buscar que esas personas que son usuarios tempranos y que esas personas adopten nuestro producto y nos den feedback. Si nosotros, por ejemplo, los likes son buenos, pero no se vive de los likes, pero sí son buenos, o sea, si a lo mejor nosotros estamos haciendo una campaña a través de Instagram y logramos que mucha gente comente y diga, oye, sí, en realidad eso está bacán, sigan adelante, nos puede dar pie a que lo sigamos avanzando. De hecho, hay algunos ejemplos de mecanismos para mostrar extracción que hay un clásico que no sé, a lo mejor ustedes ya lo han visto que es el de Dropbox, muchos quizá hoy día han utilizado Dropbox, hoy día ya está Google Drive y está OneDrive de Microsoft, pero Dropbox fue el primero que sincronizó nuestras carpetas en la nube y ellos antes de crear el producto porque era caro y esto también lo explica Ari Reis en su libro y está el ejemplo y está el video de Dropbox si lo quieren ver en YouTube todavía está un clásico publicaron en la página Dropbox.com hicieron un landing page y publicaron el video que explicaba cómo sería su producto y pusieron abajo como un formulario para llenar para inscribirse como beta tester como usuario para ser para testear el producto y tuvieron mucho gente que está como dispuesta a ser beta tester y un beta tester después fácil convertirlo a cliente y con esa decisión con esa cantidad de usuarios ellos fueron al siguiente paso consiguieron la plata le pudieron mostrar a un inversionista mira realmente acá hay un mercado hay gente que está interesada en esto y podemos seguir adelante hoy día hay muchas plataformas que se llaman de crowdfunding que a lo mejor usted es bruta o brota ¿cómo se pronuncia? bruta bruta ahí Andrea entonces estas plataformas nos ayudan rápidamente a poner un producto en verde como una venta en verde de una casa en este landing page lo podemos hacer con una maqueta con un buen prototipo digital y compran en verde entonces ahí podemos ver rápidamente si hay gente que está interesada en comprar nuestro producto de hecho el otro día había unos chinos que estaban haciendo una máscara como urbana de diseño bonito pero que era contra gases como diría toda la gente paranoica con el tema del COVID pero también como casi era más potente que solo para el COVID y un producto en verde entonces uno lo compra en verde a un precio preferencial y después lo puede obtener entonces algunos mecanismos que nos permiten hacer chequear que hay tracción son tanto las ventas directas que el mejor podemos hacer un lado otro y vía el tema de de las plataformas de crowdfunding los likes también nos sirven para ver si hay interés pero realmente pasar del likes a la compra es un tema la tasa de conversión a veces no es muy alta el descargar una app acá está siempre el desafío que cuando las cosas son gratis todos las quieren descargar pero después también está el desafío de cómo ganamos dinero de hecho el monetizar es un temazo y pueden haber cartas también de interés que pueden ser como usuario o tomador de decisión que puedan decir realmente tengo interés en comprar esto ahora acá lo más importante es que uno puede tener distintos temas de ir validando nuestra hipótesis dijimos landing page tenemos un video pero también hay un método que se llama el del conserje que lo menciona el doctor que a mí me hace mucho sentido por ejemplo si un servicio si ustedes están trabajando en algún tema agrícola en la región y hay algún desafío y tienen un cliente interesado lo tomo como early adopter a ese cliente desarrollo con él la solución hago todo el calce con ese cliente real por ejemplo la empresa XX con ellos trabajo con ellos me puedo presentar al Corfo me gano el Corfo y después una vez que tengo ese producto lo escalo y lo lanzo al mercado eso pasa en la industria agrícola y yo lo he visto mucho en la minería o sea es más un dolor que ha tenido Coelco por años era que de repente ellos contrataban a alguien para que les desarrollara algo venía esta empresa muchas veces empresas extranjeras les desarrollaba por ejemplo un software de gestión minera por decir algo bien simple lo desarrollaban y después esta empresa decía oye esta cuestión en el descuelo lo desarrollaron con conocimiento experto lo empaquetaban y después lo escalaban ese método tiene nombre se llama el conserje también hay otro método que es interesante que se llama el mago de OS que es como hacer un servicio que parezca real que fue lo que hizo el fundador de Zapos o sea yo lanzo una página como que fuera totalmente real muestro los zapatos pero realmente detrás hay un equipo humano que está haciendo todo y que chuta oye nos compran los zapatos oye anda ahí a la tienda a buscar los zapatos en tal número despachalo pero la experiencia para el cliente se ve bastante fluida y real ahora que es lo importante de todo esto que todos estos mecanismos nos llevan a perder el miedo porque cuando hay incertidumbre nosotros decimos oye chuta estoy pensando en hacer un producto o un nuevo servicio como decía adelante ya crear algo nuevo genera incertidumbre para saber si hay mercado y armar una empresa también genera incertidumbre decimos chuta cuál puede ser el primer paso que voy a dar para ir en ese sentido y eso nos permite medir que es súper importante estar en este ciclo de aprendizaje valeado creamos un producto mínimo viable medimos con esa medición con los datos que obtenemos reflexionamos y tomamos la decisión si seguimos adelante vamos bien encaminados o pivoteamos que es una palabra que ustedes van a escuchar mucho pivotear y que es volver atrás repensar para corregir entonces o seguimos o pivoteamos y con eso cada vez que nosotros vamos pivoteando lo que vamos haciendo es que por un lado va disminuyendo la incertidumbre y por otro lado el valor de nuestro proyecto producto servicio que estamos desarrollando va aumentando de valor acá les va a quedar para que después ustedes lo vean algunos canvas o link canvas estos son link canvas 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 significa lienzo nada más que un lienzo este es un lienzo de link que lo creó otro autor tomando las enseñanzas de link startup por ejemplo del año 98 esto está adaptado de cómo partir en alguna empresa entonces acá está el link canvas de de google ya de cómo partió y acá está el landing page de google eso es real ese fue el landing page entonces la page con sergéi brin eran dos estudiantes de doctorado en stanford y ellos habían desarrollado un nuevo algoritmo de indexación estamos hablando de la prehistoria de la web yo me acuerdo perfecto cuando salió google como soy parte de esa prehistoria que unos amigos en un laboratorio de computación de la universidad que era accesnosa me dicen hoy salió un nuevo buscador que es súper rápido y eficiente porque buscar información no era simple como es ahora que hoy día no es tan solo simple buscar información sino que además saben todo lo que hacemos nos escuchan nos observan todos entonces antes de que nosotros pensemos lo que queremos nos dicen hoy parece que quería esto y me queda como para dentro así hoy como me escuchó lo habré dicho pero si lo pensé y no lo dije pero como lo supo es muy loco hoy día la cantidad de información que tienen nosotros pero así partió google entonces claro si hoy día quiero crear google es una locura o sea es un monstruo tecnológico imposible de crear pero partió con un landing page y estaban testeando un producto mínimo viable de indexación que era la tesis doctoral de los dos fundadores de estos algoritmos de indexación que estaban cerrando Larry Page y Sergey Brin YouTube acá hay ciertas hay dos historias que corren paralelas sobre el origen real de YouTube hay unos que dicen que iba a ser como un sitio de citas con video así como en Estados Unidos siempre el tema del dating siempre ha sido como muy famoso entonces como un sitio de citas y la otra que son los mismos fundadores que dos historias de los fundadores distintos y otro era que en ese tiempo compartían videos a lo mejor no quieren contar qué tipo de videos compartían pero ellos decían como videos de los carretes ¿cachai? entonces como que existían los mensajes multimedia no sé si alguno de ustedes lo usó los mensajes multimedia básicamente que uno se podía mandar videos en ese tiempo ya existían los celulares con cámaras estamos hablando de los Nokia los Sony Ericsson antiguos pero tenían cámaras no podía grabar un video de mala calidad y mandárselo a los otros amigos como un mensaje de texto pero que el mensaje multimedia pero qué pasaba que estos mensajes multimedia eran más caros si el de texto te costaba no sé en esa época 50 pesos el otro te costaba 500 pesos entonces era más caro entonces era caro mandárselo a los amigos entonces la historia que toman que parece que es más relevante es que ellos crean este sitio y dicen oye ¿por qué el video no lo subimos a una página web en la primera landing page de YouTube para que todos más los demás lo vean y quien quiera lo vea o sea cuando crean esto que después lo vendieron a Google ellos no estaban pensando en el fenómeno de los YouTubers que iban a ver canales que iban a pasar un montón de cosas después en YouTube o sea si hoy día nosotros queremos crear YouTube no saben por dónde partir pero ellos partieron con una cosa súper simple crearon rápidamente un prototipo y tuvieron la suerte que le dieron el palo al gato porque el crecimiento fue exponencial que es lo que se busca muchas veces en las startups un crecimiento exponencial Amazon ahí te lo van a poder revisar nace el año 94 y esta era su landing page y él quería vender libros online nada más imagínense el logo entonces ahí que dice Earth Biggest Bookstore o sea él tenía esa edición quería crear la tienda de libros más grande del planeta súper simple su primera oficina imagínense hasta la oficina era él mismo fue a comprar una puerta claramente una puerta en el Home Depot ahí en Estados Unidos compró la escuadra una espada y la hizo y se instaló compró ahí el alargador lo pueden ver tiene el alargador ahí y se enchufó y creó ahora claro hay una historia atrás él venía a trabajar en la bolsa en Nueva York y había tomado una tendencia de mercado que otra manera de crear emprendimiento o sea que es por analogía en esa época él ya veía y sabía con datos que el comercio electrónico iba a tener un crecimiento exponencial este gallo claramente su emprendimiento ha pivoteado un montón o sea de vender solo libros a ser hoy día el hombre más rico del mundo una empresa de retail que tú pudieras encontrar de todo donde otros venden productos a tener Amazon Prime donde uno hoy día puede ver películas serios o sea ya es un pivote creación claro si hoy día uno quiere crear Amazon imposible pero los orígenes son bien humildes en el contexto y este gallo pivoteó tanto que hasta él pivoteó o sea es otra persona es como que nos cambiaron al protagonista de un nerd así como bonachón simpaticón a Terminator o sea es como un pivoteo bastante el hombre más rico del mundo y todos conocen la historia y ojalá que de la sexta región salga aproximadamente el próximo besos ojalá porque no oportunidades hay en todas partes entonces acá relacionado con esta metodología toma relevancia y saber también este concepto de cómo uno parte este crecimiento exponencial y lo que es la curva de adopción tecnológica y la importancia de los early adopters como primera parte de nuestra segmentación de los clientes y los early adopters los podemos ver en todas partes acá estamos mostrando estos que son como ejemplos clásicos esta gente que hace una fila tremenda por obtener el último ipad iphone apple watch cualquier cosa pero también todos somos early adopters de algo todos sabemos mucho de algo hay gente que es early adopter de música o sea sabe mucho de música está como en la vanguardia musical y lo digo porque yo tengo un amigo así cada vez que yo quiero saber como que se está como escuchar algo nuevo lo llamo y le pregunto hay gente que es early adopter de serie entonces uno dice oye quiero una serie nueva digamos a otra persona le digo oye que serie buena están dando hay gente que está a la vanguardia de la serie hay gente que es early adopter de comida de vinos para que vamos a decir hay muchos early adopter de vinos hay muchos de vinos entonces por ejemplo si yo me quisiera meter un negocio de venta de vinos por y siguiendo los mismos ejemplos oye vendamos vinos online no vamos a partir con lo mismo es decir pensamiento antiguo oye y ya vamos a tener que arrendar una bodega chuta cuánto nos sale la bodega así pensamiento tradicional la bodega y cuántos vinos compramos para partir tanto y que sepa y que marca y nos vamos a enredar en cambio hagamos una tienda de vinos ya sacamos la foto a muchos vinos en el supermercado o compremos una botella pongámosla a la venta y veamos qué vinos nos piden pero sin tener un gran stock sin tener una bodega llegamos y partimos y si no sé mucho de vinos y tengo un amigo que sabe mucho de vinos lo incluyo de alguna manera en mi emprendimiento o lo hago early adopter y le voy consultando y le voy a decir oye qué opináis tú de esto a lo mejor va a decir oye mire yo conozco tal tienda que a lo mejor nosotros nunca la hemos visto porque no la reviséis porque tienen cierta quizás experiencia de usuario que puede ser muy buena entonces los early adopters son súper importantes porque nos van a dar feedback a nuestros primeros prototipos para el feedback de nuestros primeros prototipos productos mínimos viables van a ser muy importantes para el feedback que nos den hay gente que está muy dispuesta a dar feedback en general sabe mucho del tema incluso hay muchos early adopters que se han convertido en emprendedores entonces por ejemplo ahí está el caso de Douglas Tompkins que fue el creador vivió en Chile todo lo conocemos por el parque Pumalini porque vivió en Chile pero fue el creador de North Face marca que hoy día mundialmente conocía y él cuando crea North Face cuenta la historia que estaban ellos eran deportistas extremos entonces ellos como early adopters estaban empezaron a hacer sus propias parcas porque las parcas que estaban en el mercado en esa época no les satisfacían los requerimientos las condiciones extremas que ellos estaban enfrentando y lo empezaron a hacer o sea con una señora que les cosía empezaron a probar relleno y lo demás ya hay historia hay otro caso que es fascinante que es muy poco conocido que el creador de los parlantes Bosé que Amar Bosé que fue profesor hasta el día de su muerte en el MIT y él era amante de la música le encantaba la música tenía una historia con el tema de la música ingeniero eléctrico venía de una familia bien humilde de padre bengalí primera generación que había nacido en Estados Unidos su padre reparaba radios y entonces Amar Bosé se compra el primer equipo de música y no le gustó como sonó y empezó a ser sus propios parlantes y se obseñó con el tema del sonido y fue el primero que hizo mediciones en teatro de conciertos reales porque él quería reproducir la experiencia de un teatro en el hogar los demás historias todos sabemos qué es lo que es Bosé qué significó Bosé la marca Bosé los parlantes Bosé en la historia del sonido y aparte de hacerse millonario siguió haciendo clases y una muy clásica historia que cuando muere da una gran parte de su fortuna al MIT pero los orígenes son bien simples y eso es lo que quiero destacar hay que partir hay que validar y el concepto del early adopter es súper importante acá hay conceptos como early adopter y hoy día los mentores hoy día el centro de innovación UC tiene la red de mentores UC en la católica o sea de la católica en la región hay otra red de mentores y ahí siempre tener como esa opinión de alguien más experto que yo ya sea en temas de modelos de negocio o si voy a hacer pan tener la opinión de un mentor que haya hecho pan o que esté en la industria del alimento gente que sepa más que yo irme rodeando de esa gente y aunque no lo crean hay muchas personas dispuestas ahí con Andrea participamos en la red de mentores de la católica que están dispuestas a ofrecer su experiencia de manera gratuita eso aunque uno lo crea pasa bueno esta manera de ver de cómo un producto innovador entra en el mercado es lo que se conoce como la campana de difusión de Rogers y están los innovators que es como una campana de Gauss 2,5% y los early adopters que estos son cifras aproximadas es nuestro foco cuando segmentamos al cliente y como les digo es muy fácil encontrar un early adopter en los distintos mercados si voy a hacer algo con vino no sé pues quiero vender vino todo uno piensa y dice oye yo tengo un amigo que de hecho yo pienso en vino en Cerro Rojo y me acuerdo de una compañera universitaria que ha hecho cursos de cata que tiene un grupo que se juntan a catar vino y chuta que es mejor que preguntarle a ella para ver por dónde puede ir esta cosa estas son distintas maneras de ver la campana de difusión de Rogers entonces acá vienen otros conceptos que son re importantes que es la diferencia entre usuario y cliente ya a nosotros nos van a a veces son la misma persona y es súper simple la definición pero espero que se le agraden ahí usuario es quien usa cliente es quien paga y básicamente lo que nosotros tenemos que identificar son acá los usuarios porque todo el producto está desarrollado para quien usa independiente de quien paga y acá hay un ejemplo clásico aquí tengo mis apuntes voy a mirar acá mi apunte de Yokoda si no me equivoco el nombre si Yokoya que lo mencionaba en el libro que trabajaba va en Toyota y hace un viaje este ejecutivo de Toyota por todo Estados Unidos estaban desarrollando un nuevo auto en auto en un Toyota Siena y va entrevistando distintos usuarios y el mismo hace el viaje para identificar qué era lo más importante y se dio cuenta que si bien independiente de que el cliente por ejemplo en la familia estadounidense el cliente el que compra a lo mejor era el padre de familia o la madre de familia o ambos lo que más le importaba a ellos era el confort y la felicidad de sus hijos tenerlos contentos durante los largos trayectos entonces ahí él con ese feedback ya retoma todo el diseño del auto y le agrega entretenimiento a bordo entonces claro eso lo hizo primero Toyota después nosotros lo vimos en otros vehículos grandes familiares como que traen una pantallita atrás o se empezaron a vender gadgets para mantener a los niños contentos y entretenidos durante los viajes y es un concepto que el autor toma que viene también del japonés que se llama Yenshi Kenbutsu que significa anda y ve o sea rápidamente esta metodología y recalco y a lo mejor estoy siendo un poco reiterativo es que nosotros desarrollamos productos mínimos y rápidamente vamos a testear al mercado vamos salimos a nuestra zona de confort y vamos a ver ¿cómo estamos con la hora? ¿sí? ¿cuánto nos queda? estamos bien todavía tenemos ah depende de cuánto David te extiendas ¿cuánto tenemos agendado? hasta las 7 y media hasta las 7 y media yo voy a cerrar ahora con un lienzo porque yo creo que aquí hemos visto casi todos los conceptos estaba revisando acá mi apunte porque básicamente acá es muy importante que a través de estos prototipos de estos experimentos de este aprendizaje validado nosotros vamos a ir conociendo de manera real a nuestros clientes ¿ya? ¿cuáles son realmente sus necesidades? vamos a poder haciendo sus arquetipos y distintas plantillas a lo mejor podríamos hacer otra charla después de arquetipos y perfiles de usuario y esta importancia de segmentar a mis clientes tenerlo muy específico o sea acá nos sirven frases como que mi producto o servicio es para todo el mundo a todo el mundo le va a gustar no yo tengo que partir como súper segmentado y en esa segmentación la recomendación ustedes pueden tener otra es partir por quienes serían nuestros L adopters conocerlos muy bien porque son los que nos van a ayudar a dar nos van a dar por un lado nos van a dar feedback de nuestro producto y si satisfacemos bien y hacemos un buen calcio un buen encaje un buen fit con sus necesidades diseñando un buen producto o servicio ellos mismos se van a convertir en lo que se llama después nuestros embajadores van a hacer toda la difusión en la campana de difusión de Royer que está acá entonces vamos nuestro producto lo que va a ir es creciendo la demanda hasta que realmente después todos los productos tienen un ciclo que crece la demanda y después decrece hasta que aparece un nuevo producto o servicio nosotros mismos vamos agregándole nuevas características y para cerrar quiero cerrar con un lienzo que si bien es de otro autor sirve mucho para trabajar bajo la mirada de esta metodología que es el lienzo del link canvas esto no está en el libro esto no lo hizo Eric Ríez sino que lo hizo otro autor que también tiene una página web y se pueden meter y también tiene recursos pero es del movimiento en startup y acá ustedes pueden ver y esto es lo primero para partir si nosotros vamos a llenar un fondo Corfo es tener claro muy bien quiénes son nuestros segmentos clientes cómo son nuestros L adopter o sea características específicas como les digo no sirve para partir que me producto para todo el mundo o todas las mujeres sino que características específicas mujeres entre tanta y tanta edad que tienen este estilo de vida que son trabajadoras llamadas madres de familia etcétera 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 o personas que valoran la vida al aire libre y el buen comer etcétera veo cuáles son los problemas necesidades oportunidades que yo veo para ese segmento de cliente particular veo cómo hoy día esto está siendo resuelto es súper importante a nosotros nos pasa que si llegan emprendedores de partida tengo una gran idea como la frase para partir no si yo tengo una gran idea después viene la otra dificultad no la quieren contar ya entonces ahí nosotros tenemos un proceso como para firmar un acuerdo de exclusividad para que se sienta tranquilo pero hay que contarla y después cuando te la cuentan uno dice oye pero si eso existe o sea ni siquiera han hecho una búsqueda básica en Google para saber si hay algo similar ya sea en Chile o en el mundo que resuelva eso ahora si existe no es una mala noticia de hecho muchas veces puede ser una buena noticia porque quiere decir que hay un mercado que ya está valiado y ahí nosotros podemos decir cómo vamos a partir y cómo nos vamos a diferenciar de lo que existe ya voy a tomar un poquito agüita me ponen play y no paro así que le llamo una hora pero una hora entretenido así que estamos aprendiendo y después siempre nos van a preguntar cuál es nuestra propuesta única de valor a lo mejor después podríamos hacer otra charla del Value Proposition Design que es una metodología para crear propuestas únicas de valor pero aquí es lo interesante que nuestra propuesta única de valor no es nuestra solución ya no es la solución muchas veces se confunde y nuestra solución va acá y si ustedes se fijan voy a correr un poquito acá entonces nuestra solución está acá y esto es lo que nosotros aquí vamos a empezar a hacer nuestro proceso de aprendizaje validado ahora con la metodología del Value Proposition Design también hay un proceso de validación de la propuesta de valor con el usuario con el cliente y acá también uno empieza a hacer uno propone un prototipo define las métricas claves va a lo Early Adopter valida vuelve corrige y vamos mejorando después define cuáles son las ventajas únicas de este producto servicio que hemos solucionado y los canales a través de los cuales nuestro producto con nuestra propuesta de valor va a llegar a nuestro segmento de clientes definimos después nuestras líneas de ingresos cómo vamos a monetizar cómo vamos a ganar dinero y definimos una estructura de costo hay otro Canvas que sirve mucho también y que es complementario a este y que de hecho es el primer como Canvas que se hizo famoso que es el Business Model Canvas que nos ayuda más a estructurar nuestro negocio este está orientado para que identifiquemos bien nuestro segmento de clientes descrito con características específicas como les digo no nos sirven descripciones vagas ni amplias para partir y este segmento de clientes debe tener el problema o para este segmento de clientes nosotros tenemos que ver cierta oportunidad clara o necesidad y tenemos que ver cuáles son las alternativas existentes o sea no nos podemos tirar a emprender primero no hacer la locura que hicimos nosotros en Duan cuando partimos de ponernos a programar un software y hacer planes de negocios gigantes en esa época sin tener flipas del cliente ya lo único que hicimos fue perder tiempo y energía y después pasar malos ratos como socio sino que ir creando estos productos mínimos viables este ciclo de aprendizaje validado medir analizar y aprender definiendo las métricas claves o sea las métricas claves están asociadas a la etapa esto va evolucionando en el tiempo ya no sé si hay alguna pregunta Andrea que ya voy a que voy a que no tenemos preguntas en el chat pero si alguno quisiera quisiera exacto bienvenido si David Cristian iba a dar por acá hola Cristian hola oye en la última lámina que mostraste hay unos uno y unos dos no me quedó claro si hay una secuencia o es una interacción ah si 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 déjame volver a esa lámina lo que pasa es que hay uno uno siempre el segmento del cliente está con su problema hay un van de la mano por eso van con uno uno define primero ya no sé a lo mejor tú tienes algún ejemplo en qué área trabajas tú Cristian turismo turismo operaciones turísticas ya chuta estamos bien desafiados y bien entonces a lo mejor exactamente o sea como Lister por eso estoy ahí porque en realidad hay un buen desafío hay un buen desafío pero también pero también hay oportunidades si eso no bueno si hay oportunidades entonces ahí nosotros podríamos ver ahí que hoy día dado el COVID no sé no sé algún ejemplo a lo mejor te puedo dar otro ámbito pero por ejemplo hay un clásico que siempre se cuenta acá que el tema de no sé si tú conoces las bicicletas yerca sí claro la bicicleta es inrobable entonces tú dices ya claro si yo pienso en hacer una bicicleta es muy fácil que yo que diga que mis clientes son todas las personas que andan en bicicleta ¿no es cierto? es muy fácil llegar a eso pero cuando ellos diseñan porque ellos fueron parte del garage UAE de la que como un taller en la Universidad de la Universidad donde se hacen este tipo de ejercicio ellos identificaron que el robo de bicicleta que era un problema en Santiago estaba aumentando y específicamente en tres comunas Santiago Centro si no me equivoco Provincia y Las Contas que eran sectores donde mandaba mucha gente en bicicleta por temas de trabajo y hay más partes y más ciclovías o era ñuñoa pero eran como tres comunas súper específicos entonces y que esas personas que andaban en bicicleta más tenían ciertas características eran entre por decirte algo entre 18 y 25 años los que mandan entonces yo digo ya dentro de mi segmento cliente independiente que hoy día Jerkava a lo mejor una persona hoy día la va a comprar en la Navidad y se la regalara al hijo cuando parten están pensando en estos early adopters que eran estos gallos que andan harto en bicicleta o sea cuando uno piensa en bicicleta a lo mejor todos tenemos un amigo early adopter oye este gallo va a todas partes en su bicicleta que es distinto a andar en bicicleta que es distinto a que me gusten las bicicletas ya tengo miedo y tiene un problema este gallo tiene el siguiente problema que le pueden robar la bicicleta y que los robos están aumentando y no tan solo la bicicleta sino que a veces te roban el sillín a mi me pasó una vez que me robaron el sillín súper incómodo como voy a quedar callado por las tallas y todo eso pero me robaron el sillín ya porque los sillín es típico que vienen con esta palanquita que uno la gira y es fácil de sacar y un sillín más que más te vale 10-15 lucas un buen sillín incluso más entonces tú decís ya hoy día tengo gente que anda todos los días en bicicleta con cierto rango etario bien definido tienen el problema que le roban la bicicleta pero hay alternativas existentes hoy día por ejemplo estaban los candados clásicos antiguamente la gente andaba como con una cadena con un candado odys después salieron los u-lock entonces hay alternativas y es bueno que yo las conozca y mi propuesta de valor no es la solución sino que mi propuesta de valor es como yo engancho digo nuestra propuesta de valor es que vamos a disminuir el robo de bicicleta en un 30% ¿cachai? o sea yo hablo como de algo de alto un concepto de alto nivel donde digo ¿cuál es el resultado? o sea por ejemplo dice por ejemplo acá por ejemplo acá un ejemplo con una analogía como dice youtube el flicker para videos pero por ejemplo yo voy a decir oye hoy día en Santiago con datos casi si quiero conquistar un inversionista algún gallo que me ponga lucas la corfo u otro digo mira hoy día con datos están aumentando los robos en tanto por ciento acá pego una noticia que aparezca en un diario y yo te tengo una propuesta de valor nosotros vamos a evitar en un 50% el robo de la bicicleta chuta ahí te escucho te presto atención y de ahí entra la solución y la pivoteo por ejemplo claro ya ayer Kavai está resuelto y te muestra la bicicleta terminada pero es interesante ver la evolución de los viejos cuando hicieron los primeros estos prototipos y una foto se estarán en internet yo la he visto en las presentaciones de ellos que era como primer prototipo con unos tubos de PVC ordinario pero así pero gracias a eso hoy día existen fueron validando ¿ya? entonces de ahí la métrica y acá la ventaja única por ejemplo ¿cuál es mi ventaja única como yo el Kavai? es que el mismo asiento pasa a ser parte del candado entonces evito que me roben con el asiento y la bicicleta ¿cachai? a diferencia de lo que existía que eran los candados tradicionales o los Yulok que eran los típicos que era la oferta de valor del Yulok que era como inviolable o sea un fierro ¿cachai? que no se puede cortar con una buena llave sin embargo nos roban el el asiento ¿cachai? ese tipo de cosas por eso van como de la mano y después defino cuáles son mis canales que eso ya tiene que ver con mi estrategia de mercado de cómo yo llego con este producto y esta fuerte valor a los clientes voy a hacer un negocio B2B voy a hacer B2C voy a vender a través de plataformas de internet voy a vender a través de distribuidores son esas otras preguntas que uno se va haciendo y que también pueden ir cambiando ¿ya? por ejemplo como parte del trabajo como mentor me tocó ayudar a a un emprendimiento base tecnológica de Argentina que están desarrollando un biocarbon para sacar el arsénico del agua en Argentina y hay gente de la Universidad de Buenos Aires y yo estaba muy enfocado en cómo el tema era el arsénico el arsénico y cómo querían hacer un filtro para llegar a la gente gente con una vocación social muy linda ¿cachai? pero casi era como hacer unas bolsitas de té con arsénico para llegar al usuario final la gente más necesitada fueron pivoteando se dieron cuenta que el problema no estaba ahí sino que estaba en las plantas industriales había un problema mucho más heavy que a pesar de tener plantas de alimento de tener plantas de homosis inversa todavía tenían problemas con la dureza de agua y su negocio de B2C se transformó en un negocio B2B donde le van a vender este carbón bioactivado a otro distribuidor que es el que se encarga del tratamiento de agua en plantas industriales y el tema más de estas bolsitas para la gente que está en el campo y tiene el problema del arsénico en el agua lo van a dejar como una beta social de su empresa ¿está? por acá van a generar plata y por acá van a generar una beta social no sé Cristian si te respondí la pregunta sí, clarísimo súper amplio un montón de gracias ya, de nada muchas gracias ¿alguien más que quiera preguntar algo? si no, Andreita ¿ya estás en línea? sí, ahí te veo sí sí, aquí estoy reviví pero con el celular oye, yo quería recalcar en relación a la pregunta que hizo Cristian que este canvas debiera ser la guía que ustedes debieran tener en mente al momento que completen el formulario y cuando lo estén completando se van a dar cuenta al tiro problema solución cliente propuesta de valor entonces debieran ir teniendo esto como en paralelo ir mirándolo ir armándolo para poder ir completando el formulario y nosotros además estamos súper abiertos a resolver todas sus dudas constantemente así que con la Karen podemos coordinar reuniones lo que necesito súper buen punto porque si uno se mete por ejemplo de lleno a escribir el formulario a veces muy árido no lo entiende entonces no entiende quizás la lógica acá está lo que hemos presentado la lógica pero que les va a servir para llenar un formulario pero también sobre todo les va a servir hacer un buen proyecto y como les decía antes lo más importante es equivocarse rápido y barato si eso es como un mantra perder el miedo ir a poder probar ahora muchas de estas cosas la gente la hace los emprendedores los empresarios la han hecho ya si al final los gringos lo que son muy buenos en observar fenómenos y crear después la metodología ¿cachai? de cómo lo ha hecho personas exitosas y esto es como una percepción esta persona tomó este método de Lean que venía de Toyota tomó los conceptos de Customer Development de Steve Blank y además su propia experiencia de fracaso dijo oye esta cuestión no puede ser porque además en el y acá es como esto es otra lógica porque cuando uno también crea un emprendimiento y uno dice no pero si nosotros somos los mejores cachamos N muchas veces a mí me pasa que cometen los mismos errores que un momento nosotros no mira él es ingeniero él también y nos engrupimos y lo que uno estudió da como lo mismo a la hora de emprender porque es otra cosa y son otras las habilidades y esto es lo que ayuda a sistematizar un poco estas habilidades no sé si hay alguna otra pregunta o vamos cerrando muy breve solamente yo nuevamente quería preguntar respecto a qué tanto en este praje pesa la innovación y más extremamente la creatividad que genera esa innovación respecto al negocio sin ser tan innovativa yo te diría que lo que más pesa es que haya realmente una oportunidad de mercado real ya ya que tu solución propuesta si tenga un carácter innovador que se diferencia ahora innovación no es partir desde cero o sea tú puedes mira acá hay muchos paráigmas que yo he tenido que romper en mi cabeza así por ejemplo yo vengo de una familia donde no sé de chico súper disciplinado y el tema de copiar era así yo nunca copié ¿cachai? así en la universidad no nunca copié era así como súper me daba miedo copiar y como así casi que era un sacrilegio ¿ya? acá se puede copiar y de hecho a mí me entonces ¿qué pasó? que en mi primer emprendimiento tratábamos de ser súper innovadores de copiarle nada eso es imposible y de hecho a mí me abrió la cabeza cuando uno de los emprendimientos más exitosos hoy día de Chile que es Corner Shop en una charla en Corfo cuando los mismos fundadores de Corner Shop dicen no ellos hicieron primero un emprendimiento que se llama Nidich ¿ya? bueno si nadie conoce Nidich es porque no fue exitoso ¿ya? porque si hablamos de Corner Shop todo el mundo dice ah Corner Shop pero Nidich fue su primer emprendimiento fue un fracaso levantaron plata porque tenían buenos contactos pero fue un fracaso contaban la historia que después de que tuvieron este fracaso lo mismo estaban como súper angustiados porque eran gallos de la universidad católica inteligentes todo esto pero esos fracasos ayudan para aprender humildad y se fueron a Estados Unidos y allá cacharon que Groupon estaba creciendo exponencialmente hoy día todos conocemos Groupon y volvieron a Chile y crearon copiaron Groupon le cambiaron el nombre le crearon Clan Descuento y le fue increíble fue tan bien que Groupon compró Clan Descuento para aterrizar en Chile y para hacer su estrategia de introducción a Latinoamérica tocó y terminaron abriendo Groupon en Brasil ya o sea les compraron o sea porque uno dice oye pero cómo voy a copiar imagínate copiaron pero como decía copiamos bien y mejoramos que después la matriz te compra con la plata que hicieron por la venta de Clan Descuento Groupon ellos mismos contaban en esta chery yo decía esto trataron de hacer algo súper innovador de nuevo les salió la verdad de ingenieros trataron de hacer algo súper innovador y crearon una aplicación que se llama Seahorse como caballito mar y que logró un caballito mar que era como un Instagram bueno si nadie conoce Seahorse es porque fue un fracaso y como que se gastaron toda la plata del exit de Groupon y fue un fracaso y después de nuevo se bajonearon que hacemos de nuevo y Corner Shop es una copia y ellos lo dicen en sus charlas de una aplicación india que se llama Card como carro pero de nuevo dijeron pero lo copiamos bien lo hicimos bien entonces chuta yo cuando escuchaba esto y decía me agarraba así no voy a agarrar los pelos pero si hubiera tenido el pelo más largo me lo agarro porque de partida yo he tenido que romper mucho el paradigma y por eso esta metodología me gustan es como ya el paradigma de lo que te decía recién oye si uno dice armemos una vendamos zapatos oye que zapatos vamos a vender y a quien le compramos los zapatos empezamos a hacer esas preguntas y la bodega y donde arrendamos la bodega empezamos a hacer otras preguntas y estos gallos no tenían bodega después no pero como vamos a copiar pues si nadie quiere copiar por gallo no o sea acá la copia acá es como todo vale es como todo vale pero hacerlo bien o sea tú pudiste tener una idea de afuera ya copiarla acá pero decir como la voy a copiar pero sobre todo demostrar que hay un mercado demostrar que está la oportunidad eso es lo más importante que hay un mercado que te va a permitir ser rápido y hacer una oferta que hacer después también para poder ser exportable lo que busca la Corpo es como que sea un crecimiento rápido si a mí me gustaría complementar un poco apuntando lo mismo que comentó ahora recién David creo que lo más relevante si bien hay un factor que es la innovación también un factor muy relevante para Corpo es que esta oportunidad de negocio realmente tenga una oportunidad real de generar un crecimiento en sus ventas con este financiamiento y que puedan hacer o ya tengan algunas ventas muy iniciales o que puedan hacer tengan la capacidad de hacer sus ventas iniciales con este financiamiento y eso quiere decir que tiene que este proyecto tener la capacidad de salir a la marcha digamos en un tiempo más o menos breve a veces hay proyectos que requieren mucho tiempo para entrar en funcionamiento y por lo tanto no son un proyecto adecuado para un Prae ¿ya? y lo otro es súper importante desde la perspectiva de Corfo es que haya un buen fit un buen calcio una coherencia entre el problema y la solución se van a fijar mucho en eso si ustedes están planteando un problema que su solución realmente no la resuelve ellos van a ver esa coherencia y el proyecto va a quedar del lado muchas veces personas que tienen algo como a medio de hacer o están enamorados de un producto lo tratan de hacer calzar y acá lo más importante es que es que la oportunidad de mercado está súper valida que realmente como dice el dicho el dolor tiene que doler o sea no es como hay gente que empieza a inventar el dolor que se hay como que empieza a inventar lo empieza a decorar no acá el dolor tiene que doler tiene que mostrar datos cifras tiene que ser algo relevante algo relevante a veces puede ser un mercado súper específico por ejemplo puede ser una cosa muy específica de una industria pero tiene que ser relevante y que eso después si yo lo extrapolo puede ser un buen negocio claro lo que muchas veces pasa es que ya tenemos una solución nunca hemos hecho este ejercicio para atrás de ver cuál es el problema que nosotros estamos resolviendo y tratamos de buscar algún problema que calce con la solución que nosotros ya tenemos creada y ahí se produce algún desajuste por eso soy como enfática en decir que tiene que haber una buena coherencia entre este fit problema solución y también de repente el problema no es tan relevante y el emprendedor con el entusiasmo lo trata de hacer como relevante y no es tan relevante si acá lo que se busca es que realmente ustedes hayan detectado problemas y oportunidades que son relevantes que eso es lo más complejo porque después si tenés un buen problema un buen diagnóstico después podés levantar la luka y si tú no lo sabías hacer podés traer a tu equipo gente que sepa hacer eso ¿alguien más quiere preguntar algo? yo por mientras antes de cerrar quiero recordarles que las postulaciones van a estar abiertas del PRAE hasta el 7 de enero a las 4 lo ideal es que no lo dejen por favor para el último día vayamos revisando ahora desde ya vayan completando el formulario si quieren nos podemos reunir y revisando ese formulario tenemos todo diciembre así que de verdad traten de verlo con anticipación las plataformas además el último día siempre pueden haber problemas técnicos siempre se puede caer algo así que en la última hora es fatal estar llenando y enviando y estamos disponibles para para apoyarlos complementar que en el chat les dejé el mail para que nos contacten y nosotros ahí vamos agendando con ustedes bueno si no hay más preguntas para finalizar quiero agradecer mucho la instancia de poder presentar esto va a quedar grabada también para que otras personas puedan ver y bueno y agradecer especialmente a Corfo que gracias a Corfo hoy día nosotros estamos presentando porque Corfo es nuestro principal aportante del OCO World que permite que financiemos todas nuestras actividades que lleguen de manera gratuita a toda nuestra red de emprendedores en la sexta región a Corfo por su apoyo y a nuestro aliado ahí al centro de innovación de la universidad católica con quienes están a cargo de la componente de incubación de este proyecto y a todo Chile Coworker la red nacional de Coworkers a nivel país eso perfecto entonces lo dejamos hasta acá y estamos atentos a sus consultas al mail que envió la Karen muchas gracias que estén muy bien y especialmente a ti Cristian gracias por las preguntas mucho éxito que les vaya muy bien gracias nos vemos en una próxima instancia chau 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 chau